Si viene Figueroa por el costado derecho, atención, levanta el ciento pasador al segundo palo ¡Oh! ¡Como está su gol! ¡Gol! ¡El Flaco! ¡Gol! ¡Del Flaco Basuti, gol de regatas! A los 7 minutos de este primer tiempo, vino el servicio hacia el área Balón al medio, cuidado del remate al arco ¡Borazo! ¡Gol! ¡Núñez! ¡Gol! ¡De regata a Lima! Apareció por la carretera central, Núñez recibió ¡Nadie lo marcó! ¡Sociedades en el cuadro de regatas! ¡Cuidado, qué golazo! ¡Gol! ¡Figueroa! ¡Gol! ¡Lazo de regata! ¡Sí! Se habían juntado bien por el costado derecho Se habían juntado bien en guerra Y también por aquí el juego de la Rosaga ¡Cinco! ¡Correcto! En cualquier momento, cuidado ¡Balón al de cuidado del remate al arco! ¡Gol! 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 Apareció detrás de él Sabamé mejor ubicado Sacó el remate Balón adentro Acaba de descontar Con un hombre menos del cuadro De Ciclista Lima Y ahora estamos 3 a 1 Es un golazo de Hot Big ¡El placer de hacer deporte! ¡Viva el área! Gira Villa García Aquí va a dos Le puede pegar al arco Va girando Balón pero que está de izquierda Está Villa García ¡Gol! 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 ¡De regata! ¡Le quedó! A Villa García Por el costado Derecho del arco Sacó el remate cruzado Hacia el palo izquierdo El balón termina adentro Por supuesto Llega el cuarto Para el cuadro de regatas Cuando no había que darle Bás chance emocional Al cuadro de Círculo Llegó Villa García Para anotar El balón